Petro quiere sovietizar la Federación Nacional de Cafeteros. Columna de Eduardo Mackenzie. De nuevo, Gustavo Petro, durante un vitín de campesinos de San Antonio de Palmito Sucre, se dedicó a su actividad favorita, instigar odios artificiales para dividir a los colombianos. Como él se sabe acorralado y ante la crisis final de su ochornosa presidencia, Petro trata de vender la imagen de un reformado liberal. En realidad, fuera de insultos y exageraciones, él no propone nada, salvo el decrecimiento y el retroceso socialista. Esta vez Petro se enredó en sus propias frases y mostró el sentimiento de venganza que anima cada una de sus actuaciones como jefe de estado. El mandatario aseguró Sucre que la oligarquía colombiana se robó el negocio del café, que hacía parte de la economía campesina, y que la Federación Nacional de Cafeteros le arrebató el negocio del café a los campesinos. Creyendo insultar a la Federación de Cafeteros, Petro insultó a las 555.692 familias campesinas que cultivan el café en 631 municipios de Colombia. En medio de su rueda retórica dejó escapar una frase que contradice lo que él mismo acaba de afirmar. Los cafeteros a unas penas pudieron crear la economía campesina que fue una economía de las que todos vivimos durante casi por un siglo. ¿Cómo los colombianos pudieron vivir del café durante casi un siglo si a esa economía se le había robado un grupo de la oligarquía? Petro admite entonces, aunque no quiera decirlo, que las divisas del café beneficiaron al país gracias al sistema creado y perfeccionado por la Federación de Cafeteros, entidad que, en lugar de rebatar sus dineros, sostuvo los precios del grano, incursionó con éxito en el mercado internacional e irrigó las ganancias de las familias cafeteras y, por ende, al resto del país a través de los impuestos. La FNC fue creada en 1927 como una asociación comercial destinada a estabilizar los ingresos, controlar la calidad del grano y abrir el crédito bancario a los productores. Como 97 años después, ese modelo continúa y ha probado su eficiencia, el presidente extremista quiere sovietizarlo. Para él es insoportable que el café sea un negocio no solo próspero sino privado. Quiere ponerlo bajo la batuta del estado, es decir, de un grupo político afín al mandatario. Es lo que trata de hacer con otros sectores como el energético, ecopetrol, con los fondos de pensiones, con la infraestructura de la salud, etc. La FNC es una de las mayores organizaciones agrícolas privadas del mundo. Es el instrumento clave de las familias campesinas que, gracias a su trabajo y disciplina, convirtieron a Colombia en el tercer exportador mundial de café. La agricultura cafetera genera más de medio millón de empleos directos, 38% de los empleos agrícolas del país. Porque Petro quiere arruinar y desorganizar todo eso. El primer paso es desacreditar a la FNC. En pleno éxtasis difamatorio en San Antonio de Palmito, Petro gesticuló. Los oligarcas que tenían la Federación de Cafeteros se volvieron petroleros y carboneros y controlaron esos negocios, así como el de la cocaína, y acabaron con la economía cafetera. Para el ocupante de la Casa de Aniño, la oligarquía cafetera es petrolera y carbonera y hace parte de los carteles de la cocaína. No entiendo por qué el país de Cádiz, que hizo la crónica desemitil, no se deslindó a él mismo y semejante atropello contra la Federación de Cafeteros y las familias cafeteras. Mancillar el nombre de la Federación nos entristece y nos indigna, declaró tímidamente Germán Bahamón, gerente de la Federación. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, dijo que miles de personas dedicadas al negocio del café han creado sinergias que, sin la FNC, hubiera sido imposible concretar. La manera injusta y descomedida como viene tratando el presidente Petro a la FCN muestra un desconocimiento total de lo que ha sido la historia del café que construyó la nacionalidad colombiana, reiteró el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Sin embargo, la FNC tarda en demandar finalmente a Gustavo Petro por el grotesco cúctel de calumnia y difamación que lanzó en San Antonio de Palmil. El café ayudó directamente a la industrialización del país. No es una casualidad que Medellín haya sido la principal capital industrial del país durante muchos años. ¿Esa es la razón del brutalismo de Petro contra la FNC? No, hay motivaciones ideológicas fuertes. Petro copia los métodos de Hugo Chávez, ir a donde hay una riqueza social para echarle mano, sobre todo si ella es propiedad de un gremio, de miles de familias como es el caso de la FNC, para transferir esa riqueza al estado tiránico y su agenda oculta. La justificación demagógica para hacer esa apropiación ilegal es beneficiar a las bases sociales. El sumitín en Pitalito-Wilham, el 16 de agosto de 2023, Petro amenazó. Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del FNC. Quitarle la administración del FNC a la Federación sería catastrófico y generaría incertidumbre entre los inversionistas, le ha advertido el colombiano a Petro. Sin embargo, éste insiste en romper el contrato vigente entre la nación y el FNC para que su gobierno maneje no solo el aporte público al FNC, sino todo el proceso de grano. Para colocar a uno de sus alfiles, Petro acusó a Germán Badamón de tener un sueldo elevado. Petro desinformó al país al instar en su ataque del bar contra la FNC, 300% es el verdadero sueldo de Badamón. El gerente lo renunció y defendió su legitimidad. Yo me llevo a los cafeteros que me eligieron democráticamente por los 15 comités cafeteros. No soy un político, soy un gerente y estoy aquí para ponerle el pecho a las dificultades que tiene la cafecultura. Petro calumnia a la FNC a sabiendas de que el cultivo del café atraviesa por un periodo difícil que requiere estabilidad y alto respaldo. Como hay un bajón en la productividad y en los precios del grano, tanto por la violencia que practican las bandas criminales, como por el fenómeno climático del niño y la expansión de la broca. Germán Badamón exige que el gobierno reduzca la importación de café de mala calidad. Aplique enérgicamente los mecanismos finales para activar el fondo de estabilización del precio del café. Entregue créditos suficientes, sin discriminación regional, para la renovación de las plantaciones cafeteras y restablezca el orden público en el país. De no hacer algo contundente se podría configurar una crisis, concluyó el gerente de la FNC. Eso fue lo que Badamón pidió el 13 de marzo. El presidente Petro respondió el 21 de marzo con su violenta arenga de San Antonio de Palmito. Tal es el triste panorama de la cafecultura colombiana. Más información www.sjedc